¡Hala, a jugar! Buenas noches, Olga. Buenas noches, Alma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy feliz, la verdad. ¿Cómo me cuelo en el estudio de una manera, además, maléfica y hecho a llanta? Y le digo, pues es que esta sección es mi favorita y me vengo a jugar con Olga. Soy lo peor de lo peor, ¿eh? Haces bien, haces bien. Esto es una sección muy divertida en la que estás. Se está empezando a cabrear. Un día me va a decir cuatro cosas. ¿Pero esto qué es? Que el programa es mío. No, no, totalmente. Es que me gusta tanto jugar. A convertirme en una niña pequeña que decido, bueno, pues ponerme aquí en el sillón de la reina, que nunca se peina, ¿no? Es como muy de niños. Y decido jugar contigo. Ah, bueno, tú dame excusas. Ya ves que yo encantada la vida vaya. Bueno, feliz año lo primero porque no te he dicho nada de feliz año. Feliz Navidad. Nos hemos dicho feliz año y feliz Navidad ahí en la cabina con Amalio. Pero hacía mucho tiempo que no te veía. Sí, es verdad, es verdad. ¿Qué tal las Navidades? Pues muy bien, pues con familia a tope. Y creo que he desgastado el libro entero a estar jugando con todos. Y la verdad que es súper guay. ¿Y qué te han traído los Reyes? Ay, pues que me han traído los Reyes. Pues me han traído, me han traído... Pues pedí un jersey. Sí, ¿eh? Y me han traído cuatro. Ah, bueno, mira. Son unos señores previsores. Dicen, ¿para qué voy a traerle uno si luego el año que viene me va a pedir otro? Me hacen falta, me hacían falta. Cuatro jerseys. Estoy feliz. ¿Tú qué tal? Pues bien, bien, la verdad. Se han portado bastante bien. Me han traído mil millones de cositas. Me han traído un montón de funcos que son como mi perdición. ¿Funkos? Los muñequitos estos así como cabezones. Ah, ya sé cuáles. Que son de series. Y de alguna saga así en particular. Pues me han traído de Friends. Ay, me encanta. Me han traído a Rachel y a Joey. Me encanta. Es que tengo una pasión extrema por esos muñequitos. Sí, sí. Tengo una estantería llena de ellos. Y yo por Friends. Y por Joey ni te cuento. Es que Friends es una serie que ha marcado, por lo menos, mi vida. Sí, sí, la de muchos. Hay una de Joey que, de hecho, la posteamos en Facebook porque es que es brutal. Que se esconde, están haciendo mudanza y se esconden en una caja. Y dentro de la caja enorme empieza... Y está Chandler ahí que se da la vuelta y tal. Y es como... Uy, ¿dónde está Joey? Es que es tal cual un niño y es que me encanta. Él sí que ha aprendido a ser pequeño completamente. Totalmente, sí, sí. Tenía cada escena brutal. Y, bueno, pues alguna cosita más. Se han portado muy bien los reyes. Qué bien. Se han portado muy bien. Bueno, si se han portado bien es porque tú te has portado bien. Sí. No sabes si esto cómo funciona. No, no, totalmente. Y tus seguidores se han portado bien porque creo que ya salió la aplicación, ¿no? No, todavía no. Pero se portarán, se la habrán pedido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, está fácil porque estamos a puntito. Estoy con muchos nervios porque ya estamos a las puertas. Sí. Y la aplicación va a ser gratis. Va a estar disponible para todo el mundo. Y, en principio, vamos a lanzar en España, pero puede estar disponible en todos los países de habla hispana. Porque una vez que lo lanzas en un mercado, lo lanzas en otro. Y si la aplicación está en español, pues la lanzaría. Entonces, pues bueno, va a estar guay porque son 60 juegos, comparten 20 con el libro que está publicado, pero los otros 20 cubren otros rangos de edad, ¿no? De 4 a 6 años, de 7 a 9 años, hasta los 9 años. Bueno, de 7 a 9 años ya es una edad que tienes que ingeniártelas bastante para entretenerlos. Sí, es el límite. Yo ya veo que es el límite. Mi sobrino de 10 ya está un poco ahí adolescente y digo, ay, este se me escapa ya. Ya está. Ya le tengo ahí. Está empezando a hormonar. Sí, sí. Pero bueno, está guay, la verdad, porque la aplicación es igual que el libro, pero muchísimo más interactivo, ayudándote un poco en la situación en la que te encuentras. Si estás en el parque, estás en tu casa o lo que sea, y eliges qué niños tienes, de qué edad y, bueno, te salen las fichas, te lo lees y, como siempre, te tiras al suelo y juegas con ellos. Y lo bueno de las apps es que empezamos con estos 60, pero en el bolsillo tenemos ya 240 cocinados y preparados y empezaremos a añadir más y más y más. Bueno, esto con actualizaciones vamos añadiendo juegos. Bueno, pues es que no se nos van a acabar nunca. Sí, sí, sí. No, no, espero que no se acabe nunca, desde luego. Y luego, el problema es que, bueno, la ventaja, diría yo, más que el problema es que siempre se pueden inventar más. Exacto, exacto. Y eso espero, que al final salgan todas las cabezas suyas. Con esa cabecita tuya, Olga, seguro que ya estás pensando alguno más. Y seguro que de los propios que haces, bueno, pues te van surgiendo derivaciones y ideas para hacer otros. Sí, sí, sí. Pues muy bien, ¿y qué juego nos has traído hoy? A ver, ojo. Bueno, pues a ver, os he traído. Porque ya estoy preocupada. Siempre me, quiero entrar, quiero entrar para jugar, pero luego me da un poco de miedo. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Si esto es el momento de poder ser... Me la has puesto muy difícil. ¿Qué va? Si al final la vida es equivocarse. Bueno, también es verdad. Yo me suelo equivocar mucho, no pasa nada. Habías liarla un poco y ponerte ahí un poco con retos. Bueno, este es facilísimo, la verdad. Lo he puesto súper, súper mega fácil. Venga, me alegro. En realidad es un juego que se puede jugar también con adultos, si lo pones muy complicado, ¿no? Y otra vez, pues por supuesto os traigo audios, ¿no? Que os voy a ir poniendo. Entonces, os voy a lanzar distintos trozos de películas que como estamos en un programa orientado para papás con hijos, pues voy a hacer un especial Disney, ¿no? Pero bueno, es que lo tienes todo perdido. Si esto es cuestión de competición, evidentemente, gano, además, por goleada. Competición, ¿no? Porque yo sé lo que hay. Entonces, aquí no hay competición. Esto va a ser... Bueno, pero yo compito con Amaro, por ejemplo. Prueba, prueba. Eso sí, eso sí. Pero bueno, son facilitos, la verdad. Venga, a ver. Y son de toda la vida. Podría haber puesto de los nuevos, que de esos no me sé ni uno. Bueno, yo tampoco. De Frozen, de tal, de cuadro. Bueno, de Frozen, sí. Suéltalo, suéltalo. Esa, sí. Pero bueno, que tampoco, no soy yo ahí. Pero bueno, las que traigo son muy de mi edad. Y creo que todo el mundo decía de antaño, sí. De vintage, vintage. Bueno, pero las mejores. Y no van a... No, bueno, sobre todo la música era tremendamente buena. Jazz, buenísimo. Cantantes, buenísimos. Ahora no tanto. Luego se instauró... No, que no quiero decir que sea mala cantante, pero me refiero que luego se instauró la Lady Sela, que copó absolutamente todo Disney. Es verdad que tuvo una época de película de Disney, película que Gisela cantaba una canción. Bueno, hay épocas para todo. Yo desde luego soy muy fan de las antiguas. Yo también. Por calidad y por calidad de músicos y tal. Por sentimentalismo. Sí, y por profundidad de valores, un montón de cosas, la verdad. Pero bueno, os las vamos a ir lanzando, te las voy a ir lanzando. Y la idea es que identifiques cuál es cuál. A lo mejor incluso hasta los próximos años. A ver si se trata de saber. Pues por supuesto. Me la sé, pero estoy disfrutándola. Venga, ¿este quién es? ¿Este quién es? Pues esto es Aladín. Esto es Aladín. Esto es Aladín, por favor. Primera fácil, primera fácil. Gran película Aladín, ¿no? A mí me... Es que yo creo que... Además creo que Aladín la he visto como hace poco. Ah, sí. Relativamente hace poco. Y era como... ¡Oh! Aladín. Era como el genio. Era como... ¡Ay! Me acuerdo de esta escena de verla de pequeña. Sí, 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 sí. Yo me sabía todas las canciones de esta. Y tengo Funkos de Aladín. Ojo. No me digas. Pues si quieres que sea así. Es que tengo un... Tengo luego los de series así más frikis, podemos decir. Pero luego tengo el apartado Disney. Y del apartado Disney hay varios... Venga, pues a ver cuántos Funkos tienes de las que te estoy lanzando. De Aladín tengo. ¡Uh! Esta es de mis favoritas, si no mi favorita entre todas las de Disney. Que no creo que sea para niños, en realidad. Hoy tiene mucho, 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 mucha, mucha profundidad. Sí. Y muchos mensajes, pero... Y es muy complicada, pero a mí me encanta. ¡Ueh! ¡Feliz cumpleaños! ¡A mí! ¡A quién! ¡A mí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te doy! ¡A mí! ¡A tú! ¡A mí! ¡A vos por el día! ¡Con dos casas de buen tel! ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¡A vos! ¡Qué gran banda sonora tiene esa película! Bueno, pues Alicia en el País de las Maravillas, por favor. Alicia en el País de las Maravillas y el Sombrero Loco, ¿no? El Sombrero Loco, sí, sí. De no cumpleaños, feliz no cumpleaños a ti. ¡Feliz no cumpleaños! Además, el término feliz no cumpleaños es muy curioso. Es maravilloso. Porque creo que evidentemente, seguramente, haya más feliz no cumpleaños que cumpleaños. Por lo menos 364 más. Bueno, pues es que sería mucho más divertido celebrar el feliz no cumpleaños que el feliz cumpleaños. Esa es mi felicidad. Ahí estoy yo. Yo celebro mi no cumpleaños todos los días. Sí, el cumpleaños también, ¿no? Pues mira, ese me voy de vacaciones, por si acaso. Pues mira, la verdad que creo que es la mejor opción. Hagamos todos como Olga. Vamos a escuchar la siguiente canción. Por favor, Olga. ¿Dejándome la voz? ¿El libro de la selva? El libro de la selva. El espíritu, me encanta. Sí. Además, es una filosofía de vida que creo que deberíamos aplicar un poco más al ritmo, por lo menos al ritmo de vida que llevamos a día de hoy. Sí, sí que es verdad, sí. Muy chulo el libro de la selva. Me gusta. Este juego me está gustando. Venga, vamos al siguiente. Esta la sé yo tocar en el piano. Esta me la sé yo. ¿Sabes tocar en el piano? Bueno, sí, yo a mí me gusta, pero no sabría decirte, no es de mis favoritas. Fíjate, me gusta mucho el personaje de Cruella Evil. Exacto. Estamos hablando de los cientos dálmatas, ojo. Me gusta mucho el personaje de... Que no le habíamos dicho cientos dálmatas. Cientos dálmatas de Cruella Evil, me gusta mucho. Tengo el funco de Cruella Evil. No me digas, bueno, estoy describiendo una alma alternativa ahí maravillosa. Si me queréis regalar algo... Bueno, no, me lo estoy apuntando ya. No, no, regalarme un funco es la mejor decisión que podáis... Pues venga. ...que podáis tener. Me gusta mucho Cruella Evil como personaje. Además hay un vídeo en internet que me parece divertidísimo. Ah, sí, ¿cuál? Que es de... Hay como un chico, yo creo que es, porque creo que es una persona solo, que pone voces, hace como un doblaje de las películas de Disney. Ah, y hay uno de Cruella Evil que es como, si fuera así como una... Es un poco así choni que va a robar a los cachorritos y entonces es como... Se ve una escena de Cruella Evil moviendo el abrigo y entonces es como... Bueno, bueno, es maravilloso ese vídeo, por favor. Ah, sí, ya sé de quién hablas, que hace una de Cenicienta también. Claro, y ahora es al topón. Que te partes. Ay, sí, sí, son buenísimos, sí. Por favor, si podéis verlo en YouTube, es maravilloso. Vamos con la siguiente. Esta también es muy fácil, ¿no? ¿Has visto la nueva? Sí, la he visto, sí. ¿Sí? Yo no la he visto todavía. Mira, pues este es un ejemplo de... Pues no te voy a contar nada. No me vas a contar nada, evidentemente. Pero bueno... Mary Poppins hablamos, ¿eh? No hay... Mary Poppins, no hay nada como la película del 64, la verdad. Por cierto, tengo el fungo de Mary Poppins. Madre mía. Bueno, es que no te puedes imaginar todos los que... Bueno, hemos acertado con este, ¿eh? A tope. A tope, totalmente. No la he visto y tengo ese recelo a verla porque es como... Bueno, de estas cosas que hay algo que te gusta mucho y luego la transforman y es como... No, no, no pasó nada. La verdad está bien, la vas a ver. Dice mucho... Yo, en realidad, creo que está muy a la par de aquella sociedad y la nuestra actual. Esta la veo un poco profunda. Con todos los mensajes tan increíbles que lanzaron en su día, aquí se me queda... Bueno, para mí no va a pasar a la posteridad. La Mary Poppins de ahora. Vamos, ni una menos. O sea, si no la veo no me ha pasado nada. Pero bueno, no está mal hecha. No está mal hecha. Es una continuidad de la anterior y tal. Se respeta... O sea, sí le da respeto a cómo fueron la mezcla de dibujos de la anterior. De que también eras... O sea, en esta también ponen algunos dibujos antiguos mezclados con peli y tal. Ve a verla y decide tú. No sé. No sé. No sé qué decirte. Vamos a escuchar la siguiente. Me la sé, me la sé también. ¿Esta quién es? Este es Sebastián. Este es Sebastián. ¿De dónde? ¿De qué peli? De La Sirenita. De La Sirenita, eso es. La Sirenita que era junto... Bueno, era de mis películas favoritas cuando era pequeña. Junto a, ojo, una que cada vez que la digo la gente se queda como sorprendida. Que era Fantasía. Ay, a mí me encanta esa peli también. Sí. Bueno, yo como músico, ¿qué te voy a decir? O sea, a mí me encanta. Fantasía. Era una película tremenda. Sí, sí, sí. Maravillosa. Esa escena de Mickey con las escobas la tengo en la mente todavía. Y las más graves de la creación de la Tierra y tal son increíbles. Pues sí, La Sirenita. También tengo Funko de La Sirenita, evidentemente. Tengo a Flunders. A ver, voy a jugar a lo contrario. A ver, sigo a la que no tiene. A ver, ¿cuál no tengo? Pues tengo Funko de Flunders y de La Sirenita. Así que el siguiente será Sebastián. Venga, ¿hasta cuál es? Hakuna Matata. Vive y sed feliz. Ningún problema. Debe hacerte sufrir. Lo más fácil de... ¿Esta sección no iba de cantar? Pues has conseguido que cante. Hakuna Matata. El rey león. El rey león. Te voy a contar, te voy a contar. Cuéntame. Bueno, Disney para todos es, ¿no? Para muchos es una maravilla. No me di cuenta de lo bien que hacen las películas hasta que tuve la suerte de irme a Tanzania. A un viaje, hace nada. Y me di cuenta lo bien hechas que están las películas. Lo bien hecha que está el rey león en particular, ¿no? O sea, Rafiki, por ejemplo, significa amigo, ¿no? En su ajili. No me digas. Y después, todo en general, Hakuna Matata es algo que usan mucho allí, como hola, ¿qué tal? Como pura vida, ¿no? Y además, como pura vida, usan mucho esa filosofía, viven muy así, no tienen de nada y van felices por la... Van felices, o sea, es maravilloso. Y la parte de la composición de los animales, de cómo conviven allí, cómo los reyes de la tierra son los animales y no el hombre. Y tú eres un invitado y si sales a hacer un pis, te come el león. O sea, eso es así. O sea, ojo, es su tierra, es su casa. Sí, sí, exacto. Y vamos de invitados. O sea, serán las pocas partes de la tierra que seguimos siendo de invitados. Y el rey león, es que está muy bien hecha. Lo muestra muy, 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 muy bien. Y no me di cuenta hasta que fui allí y lo vi. Bueno, es una película famosísima. Yo creo que de las que más han marcado en la factoría Disney. Incluso, ya no solo la película, sino el musical, por ejemplo. ¿Cuántos años lleva en Cartel? Yo creo que llevará, pues, 10 años lleva, seguro. Fíjate, yo me lo vi en Londres, que tuve suerte porque estuve justo allí y me invitaron. Y en Madrid me lo he vuelto a ver, o sea, si era de los pocos que haya repetido. Entonces, lleva, es lo que decimos, como unos 10 años llevará, no sé exactamente la cifra exacta, pero día tras día tras día lleno absoluto. Sí, sí, no me extrañarás, son buenísimos, son buenísimos. Espectacular, yo reconozco que cuando fui al musical, en los pelos, así. Para quien no lo haya visto, lo recomendamos. Una maravilla. Bueno, ¿este quién es? Esta película no me termina de gustar. ¿Cómo no? Pues igual tiene, es que le veo tantos valores a todas las de Disney que a mí me tienen agarrada por todo. ¿Por qué? Pues hombre, el ser buena persona, la conciencia, el que si no haces las cosas bien al final te va a afectar a ti, va a salir tú perdiendo. Bueno, hablamos de Pinocho, ¿eh? Pinocho, Pinocho. Hombre, tiene, claro, no lo he dicho yo, pero... Es importante... No, bueno, pues es de las que, no sé, no, tampoco... ¿De qué año será Pinocho? No recuerdo muy bien, pero yo creo que es bastante más antigua. Tampoco me marcó demasiado... A lo mejor también, como no era justo de nuestra época infantil, era algo que te ponían tus padres, pero no... Puede ser, ¿no? Como igual, a lo mejor yo ahora pongo muchas pelis de Disney a mis sobrinos, pero para que se salgan de Cars y de Frozen, ¿no? Y vean mucho más allá, ¿no? No, bueno, yo evidentemente a todo niño que hay alrededor mío le pongo Disney del antiguo, por decirlo de alguna manera. Ah, claro, del antiguo, sí. El de ahora no. No me gusta tanto. Ojo que hay películas, hay grandes películas, ¿eh? Pero, bueno, Pinocho, ojo, no tengo Funko. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando eches a volar y tal vez años... ¿Este quién es? Pues este, creo que, bueno, no sé quién canta realmente, no es Gisela, está claro, pero esto es Toy Story, evidentemente. Sí, bueno, el compositor, el que canta, no sé quién es el compositor, es Newman, se llama. Ah, Newman. Michael Newman. Y es el que normalmente compone la mayoría de las canciones más nuevas de Disney. A mí yo le admiro muchísimo, es buenísimo. Bueno, claro. Es muy feliz. Es muy feliz. Bueno, esta canción es, ¿ves? Toy Story tampoco me... Oye, sí, por favor. No, 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 he de reconocerlo. Y a Amalio le pasa lo mismo. Sí, de las primeras pelis de Tres Dimensiones. Bueno, esta Amalio no lo ha visto directamente Toy Story. No me digas. Este se va a venir con mis sobrinos en cuanto se despiste. A mí no me determina, no sé, hay algo que es como... Bueno, bueno. Está, oye, respetable, pero debo ser bastante clásica, Sota Caballo Rey. Bueno, bueno, eso tampoco es mal... Eso no dice un poco de ti. No, 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 claro. Con todos los ojos que tengo me lo tienen que perdonar. ¿Tenemos alguna más? No sé si hay alguna, no sé. Ya se nos ha acabado. Bueno, las he adivinado todas. Sí, 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 muy bien, buen trabajo. Ya sé que no tienes de Pinocho, así que ala, hay que va a ir. Mira, mira los aplausitos, bravo. Pues muy bien, me ha gustado mucho este jueguecito. ¿Qué reto tenemos para esta semana, Olga? Te voy a poner un reto que me estaba guardando en el bolsillo y nunca mejor dicho. Sí, sí, porque descubrí esta semana a una fotógrafa, a una artista, que lo que ha hecho ha sido una sesión de fotos súper bonitas de que guardan su... Se llama Melissa Caseman, con K, con dos S, Melissa Caseman. La podéis encontrar en Instagram. De hecho, no tiene muchos oídores, me sorprendió. Pero la composición que ha hecho es genial. Tiene una serie de fotografías en la que coge y compone todo lo que sus hijos han guardado en el bolsillo ese día. Y son las cosas más peregrinas que te puedas imaginar. Bueno, qué maravilla, ¿no? Geniales, o sea, pues... Y además te pone en ese ejercicio y el reto está en... Bueno, os lanzo el reto o la propuesta de que os fijéis en qué llevan vuestros hijos en el bolsillo cada día. Porque creo que os va a acercar mucho a su mundo, a cómo perciben el mundo y a qué le dan valor. Y podéis empezar a entender ese punto de vista. Y no solo eso, sino a lo mejor acercaros a por qué le dan valor a ciertas cosas. Un globo pinchado o una gema de plástico que brilla mucho. Entonces, joder, pues si guarda una gema de plástico que brilla mucho, a lo mejor hay que pararse a mirar lo brillante que es la gema de plástico. Y alucinarse y admirarse. ¿Cuál, no? Aristóteles. Sí, yo. De qué bonita es esta gema de plástico o cualquier cosa que tengan. Entonces, bueno, os lo recomiendo. ¿Cómo se llama? Melisa, con dos S, Caseman. Melisa Caseman, pues búscatla porque tiene que ser súper interesante. Y os recomiendo que, bueno, os propongo que hagáis una semana de investigación e inducción en los bolsillos. ¿Qué no puede haber en un bolsillo, niño? ¿Qué no puede haber en un bolsillo, niño? No es qué hay en un bolsillo, es qué no puede haber en un bolsillo. Eso es, eso es. Pues estaremos pendientes y además voy a abrir Instagram ahora mismo para ver a esta mamá curiosa de bolsillos. Sí, sí, sí. Hemos posteado una de las fotos que más nos ha gustado. O sea, que entrar también en el nuestro podéis ver pues un poquito cómo son esas composiciones y a partir de ahí pues ya linkais es más fácil. Genial, pues muchísimas gracias, Olga, por este repaso de Disney y nada, nos vemos muy prontito porque seguro que me volveré a colar el estudio. Lo tengo claro. Venga, venga, venga. Buenas noches. Buenas noches a no. Buenas noches a no.